Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. El jurado acababa de ser excusado por el día después de escuchar los argumentos finales tanto de la defensa como de la fiscalía. Era bastante tarde, alrededor de las cuatro, por lo que el juez ordenó al jurado que regresara al hotel donde fueron secuestrados durante las dos semanas que duró el juicio, la culminación de una investigación que había durado casi un año. El acusado fue llevado de regreso al centro correccional del condado de Tarrant en Fort Ward y nada más sucederá hasta el lunes cuando el jurado se reúna nuevamente. Así que decidí caminar hasta mi habitación en el Hilton Gardening en el centro de Dallas, deteniéndome en un bar en el camino para tomar una cerveza rápida y un refrigerio. Acababa de terminar mi hamburguesa y estaba a la mitad de mi cerveza cuando escuché la voz de una mujer detrás de mí. Oye, vaquero, ¿quieres invitarle a beber a la chica? Ella preguntó. Me volví y miré el origen de la pregunta. Ella me pareció familiar y luego caí en la cuenta. Asley, Asley Marx, ¿eres tú? Pregunté. Sí, soy yo, dijo, sonriendo con una sonrisa que podría derretir el casquete polar. La invité a sentarse y saludé con la mano a la camarera. Dios mío, ¿cuántos años han pasado? 1617, ¿cómo estás? Pregunté. Creo que han pasado 17 años, dijo. Asley era una de mis mejores amigas en la escuela, junto con Esteve Jenkins y Jolene Carter. Juntos, nos llamaban los cuatro mosqueteros. Todo eso cambió cuando el papá de Asley consiguió un trabajo en Austin durante nuestro último año. No he visto ni oído nada de ella desde entonces. Estoy bien, dijo. Fui a la Universidad de Texas, me gradué, me casé, me divorcié y ahora soy reportera del Austin Statsman. Guau, has tenido una vida ocupada. ¿Qué ha ocurrido? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Estaba casada, dijo, enfatizando el ojo. Desafortunadamente, no lo estaba o al menos le costaba recordar sus votos. Después de que lo sorprendí haciendo trampa por tercera vez, dije que ya era suficiente y lo arrojé a la calle como un chico de ciudad, dijo ella. Creo que terminó dirigiendo un McDonald's en algún lugar de Beaumont. Lamento escuchar eso, dije. Sé lo que es, créeme. Entonces, ¿qué te trajo a Big D? He estado cubriendo el juicio de Jenkins durante las últimas dos semanas. Hay cierta confusión. Te vi testificar el otro día, por cierto, dijo ella. Lo siento mucho por Jolene. Cualesquiera que fueran sus efectos, ella no merecía morir así. No le dije nada. No, Jolene no merecía morir como lo hizo. Hubiera preferido algo más doloroso, como ser quemado en la hoguera. Pero esa oportunidad, como tantas otras, me la quitó el hombre que una vez consideré mi mejor amigo. Entonces, ¿cómo estás lidiando, Bill Jennings? Ella preguntó, interrumpiendo mis pensamientos. Tan bueno como se puede esperar, considerando que los últimos 16 años de mi vida no han sido más que un fraude, dije. Al menos tienes hijos, dijo ella. Asentí. Sí, eso creo, dije. Son míos legalmente de todos modos. Puede que no seas el padre biológico, pero confía en mí, eres su padre en todo lo que importa, dijo ella. Creo que tienes razón, dije. Pero todavía no me hace más feliz. Mira, tengo una confesión que hacer, comenzó ella. La miré, preguntándome qué estaba tramando. Sabes, todos los reporteros en esta sala querrán tu historia. Me gustaría ser yo quien te lo diga, si no te importa, dijo ella. Sé que probablemente tengas muchos problemas de confianza en este momento, y lo entiendo completamente, pero nadie allí te conoce como yo. Mira, si ayuda, podemos firmar un contrato. Me das derechos exclusivos sobre tu historia y te protegeré de los depredadores. Algo así como un publicista. Sabes que no publicaré nada sin mostrártelo primero. Mi editor ya lo aprobó y quiero hacerlo bien. Sabía en el fondo que ella tenía razón. Ya he sido acosado por reporteros de todos los principales medios de comunicación del país. CNN, Fox News, Associated Press, lo que sea. Incluso algunos blogueros más pequeños pero conocidos se acercaron a mí. Fue tan abrumador. Algo me dijo que podía confiar en ella. Así que tomé una decisión. Ok, Asley, dije que estaba de acuerdo. ¿Y cómo funcionará? ¿Vamos a hacer esto aquí en mi habitación de hotel o en tu habitación? ¿Qué es lo que haces? Bueno, dijo, he querido ver la vieja casa durante mucho tiempo. ¿Es solo, qué, dos, dos y medio horas al oeste de aquí en automóvil? Todavía es muy temprano y el jurado no comenzará a deliberar hasta el lunes por la mañana. Así que tenemos el fin de semana. ¿Por qué no damos un paseo hasta allí y puedes mostrarme dónde sucedió todo? Puedes contarme los detalles en el camino. Y cuando lleguemos allí, podría hablar con tus hijos y padres, si eso está bien. Pensé por un momento antes de aceptar que sería un buen descanso del juicio y pensé que sería bueno mostrarle un poco a Asley y tal vez reconectarme. Suena bien, dije. ¿Dónde te quedas? Estoy en el Hilton, a la vuelta de la esquina. ¿Y tú? Ella preguntó lo mismo. ¿Quieres agarrar algunas cosas primero antes de que salgamos? Ella sintió y acordamos encontrarnos en mi camioneta en el estacionamiento. No te lo perderás, le dije. Big Blue Crew Cabin, el mismo viejo Bill, llegó a tener la camioneta Pickup más grande del estado. Dame media hora después de que lleguemos allí para que pueda cambiarme a algo más cómodo y agarrar algunas cosas, ¿de acuerdo? Ella preguntó. Acepté y nos pusimos en marcha. El sol acababa de ponerse por debajo del horizonte cuando llegamos a la Interestatal 20 en dirección a Abelén. Me alegré porque odiaba conducir contra el sol. Asley se había quitado su atuendo de reportera profesional y ahora vestía una falda vaquera hasta la rodilla y una blusa occidental blanca. Ahora me parecía tan hermosa como en la escuela. También pude ver bien sus piernas bien formadas. Ella sonrió. Sé lo que estás pensando vaquero, dijo ella. ¿De verdad? Pregunté. ¿Estás pensando algo como ¿por qué no fui con Asley en lugar de Jolene? Me reí. ¿Te dicen eso tus instintos de reportero bien afilados? Pregunté. No, la forma en que miras mis piernas lo dice como lo hiciste en la escuela, dijo ella. Apuesto a que pensaste que lo había olvidado. Bueno, piernas como estas son difíciles de olvidar. Le dije que siempre me encantó mirar sus piernas en ese entonces, especialmente cuando vestía ese pequeño uniforme de animadora. Ella sonrió y sacó su grabadora. Entonces dime, Asley, ¿hay un señor correcto en Austin? No, dijo ella. Después del divorcio, me concentré casi exclusivamente en el trabajo. Como puedes imaginar, he tenido muchos problemas de confianza con los hombres y hasta ahora no he conocido a nadie con quien me gustaría pasar tiempo. Lamento escuchar eso, dije. Ella se rió. Lo dudo, dijo ella. Malditos instintos de reportero. De todos modos, ¿qué dices que comencemos nuestro pequeño RD? ¿Espectáculo? Sí, está bien, dije. Colocó su grabadora en el salpicadero, asegurándose de que no se cayera. ¿Te importa si grabo esto? Ella preguntó. Sacudí la cabeza. En absoluto, dije. Quiero que hagas todo bien. Tomé un sorbo de café y pensé por un momento antes de comenzar. Bueno, Asley, como sabes, Esteve y yo, junto contigo y Jolene éramos muy unidos en la escuela. Después de que te fuiste, quedamos tres de nosotros. Le pedí a Jolene que se casara conmigo justo después de graduarme y ella dijo que sí. Esteve y yo nos unimos a los marines recién salidos de la escuela secundaria. Ambos fuimos a San Diego para recibir entrenamiento básico e incluso terminamos en el mismo pelotón. Jolene y yo acordamos casarnos después de completar mi entrenamiento especial. Después del entrenamiento básico, Esteve y yo nos separamos. Él terminó en la infantería y yo terminé en electrónica informática. Entonces él fue asignado al campamento Pendleton y a mí me enviaron a Huántico, Virginia. Aproximadamente un mes después, Esteve se lesionó gravemente la rodilla y finalmente fue dado de alta médicamente. Es posible que hayas notado que todavía camina un poco cojeando. ¿No podrían haberle dado un trabajo de oficina? Preguntó Asley. No, no funciona así, dije. Todos en el cuerpo son tiradores básicos, independientemente de su especialidad militar. Incluso los empleados y técnicos informáticos deben cumplir con los requisitos físicos para el combate. Entonces Esteve regresó a casa y su padre usó sus conexiones para conseguirle un trabajo en el condado. Así es, su padre era comisionado del condado, ¿no? Preguntó Asley. Asentí. Sí, hasta tu muerte. Así fue como Esteve fue elegido por primera vez. Creo que los votantes respetaron al anciano Jenkins lo suficiente como para elegir a su hijo. Así que me gradué, volví a casa y me casé. Esteve era mi padrino. Más tarde descubrí que él también era el padrino de Jolene, si sabes a lo que me refiero. Es un perro, dijo Asley. De todos modos, terminé en la costa oeste y casi nueve meses después de nuestra boda, nació Brian. Aproximadamente un año después, me enviaron a Okinawa para una gira de un año sin mi familia. Nos mudamos de regreso a casa por un mes y dejé a Jolene y Brian en mi casa que heredé de mis abuelos. Pensamos que sería más fácil para ellos con nuestros padres cerca. Después de esa gira, regresé a casa, empaqué a Jolene y Brian y nos dirigimos a mi nuevo lugar de destino, Camp Lechun, Carolina del Norte. Menos de nueve meses después, Jessica nació. Jolene estaba teniendo un embarazo muy difícil e insistió en que me hiciera el procedimiento. Ella afirmó que si alguna vez queríamos otro hijo, siempre podría someterme a una cirugía para revertirlo, así que acepté. Si supiera entonces lo que sé ahora, todo sería completamente diferente. Al mirar las fotos, es bastante fácil ver aspectos de Esteve y los niños, dijo Asley. ¿No te diste cuenta de esto cuando nacieron? Esa es una pregunta justa, dije. Quizás recuerdes que cuando éramos más jóvenes, la gente solía decir que Esteve y yo podíamos pasar por hermanos. Ambos tenemos el mismo color de cabello y ojos. Demonios, incluso tenemos los mismos lóbulos de las orejas. No, ambos se parecían mucho a mí cuando eran bebés y ambos tenían los ojos y la nariz de su madre. No fue hasta que crecieron que comencé a notar las similitudes. Cuando lleguemos a mi casa, verás fotos de bebés. En cualquier caso, terminé mi servicio en el cuerpo y todos regresamos a casa. Mi padre me llevó a su tienda de computadoras y me presentó a todos los demás niños. Inmediatamente comencé a trabajar para él, lo cual fue muy agradable. Desafortunadamente, esto también significó viajes frecuentes. ¿Esto molesta alguna vez a Jolene? Preguntó Asley. Negué con la cabeza en contra. Ella parecía disfrutar el hecho de que yo estaba fuera visitando clientes y construyendo redes. Papá tenía clientes en Dallas, Avalon, Wichita Falls, Amarillo, en todas partes. Demonios, incluso teníamos clientes en Houston y Oklahoma City. Jolene pensó que era genial que estuviera construyendo una base de clientes tan grande, le dije. De hecho, mi ausencia le dio todo el tiempo que necesitaba para traer a Esteve a nuestra casa y a nuestra cama. Por supuesto, me enteré mucho más tarde. ¿Estás diciendo que tuvo sexo con Esteve en tu cama matrimonial? Preguntó Asley. Sí, todo el tiempo, dije. Así que la quemé a ella y al colchón después de que le dispararan. No te culpo, dijo Asley. También quemé algunas otras cosas, como el sofá y la silla que Esteve usaba mucho, dije. El vestido de novia de Jolene también fue quemado. Asley se estremeció ante esto. ¿Entonces Esteve era un visitante habitual de tu casa? Preguntó Asley. Sí, tanto que incluso tenía su propia silla. No me molestó entonces, ya que lo consideraba un amigo. Él venía especialmente los domingos después de la iglesia. Empezábamos a ver el partido y casi siempre se quedaba dormido en esa maldita silla. Los niños también comenzaron a llamarlo Tío Esteve, principalmente por insistencia de Jolene. Me molestó en ese momento, pero ahora entiendo por qué. Oye, no sé tú, pero me gustaría tomar más café. ¿Estás listo para parar? Pregunté. Asley apagó su grabadora. Por supuesto, dijo ella. No me importaría eso y un descanso para fumar si está bien. Asentí y tomé la siguiente salida, tomando un descanso del viaje. Salimos a la autopista de nuevo, en dirección a Abelén. Asley sacó su grabadora y la volvió a colocar en el salpicadero. ¿Así que todo este tiempo no tenías idea de que Jolene te estaba engañando con Esteve? Ella preguntó. No, probablemente era el típico marido ciego. Ella nunca se mostró respetuosa con Matiz, al menos en persona, y nunca hubo indicios de sexo en la casa cuando yo no estaba allí. Creo que han sido muy cuidadosos todos estos años. Dije. Entonces, ¿cuándo te enteraste? Ella preguntó. Hace aproximadamente un año, me enviaron a Los Ángeles para un curso de un mes sobre un paquete ERS que se suponía que apoyaríamos para un cliente en San Antonio. Jolene y los niños siempre me enviaban correos electrónicos y me llamaban todos los días. Un fin de semana recibí un correo electrónico de Brian. Jolene y Esteve llevaron a los niños a pescar y él atrapó una base bastante grande, así que me envió una foto. Dije. Saqué mi teléfono y se lo entregué a Asley, diciéndole qué álbum abrir. La foto que buscaba mostraba a Brian con un pez grande. Esteve estaba a su lado. Jolene estaba del otro lado de Brian con su mano izquierda sobre el hombro derecho de Esteve. ¿Qué ves en esta foto? Le pregunté a Asley. Oh, Dios mío, exclamó ella. Son tan similares que incluso tienen los mismos hoyuelos. Sí, dije. Yo también lo noté. Ahora mira la mano izquierda de Jolene. ¿Qué tiene de especial? Asley giró la foto y amplió la imagen con los dedos. No veo ningún anillo, dijo. Así es, dije. Adivina dónde estaban. Asley me miró interrogante. Le mostré la carpeta donde guardaba las fotos que Jessica había enviado. Mira allí hasta que veas la foto con el cenicero, dije. Ok, lo encontré, dijo ella. Amplía esta foto y dime qué ves. Sus ojos se abrieron de par en par mientras así asumen la imagen. ¿Es esto lo que estoy pensando? Ella preguntó. Asentí. Sí, es el mismo anillo que puse en su dedo cuando me casé con ella, junto con el anillo de bodas de mi bisabuela. ¿Y adivina de quién son las colillas de cigarrillo en ese cenicero? Déjame adivinar, Esteve, dijo ella. Oh, hay una cosa más. Dije. Este cenicero no está solo en nuestra habitación, sino en mi mesita de noche. Eso significa que Esteve estaba en nuestra cama, probablemente con Jolene. Asley empezó a llorar. ¿Cómo pudo hacerte esto? ¿Y estás diciendo que Jessica lo envió? Ella preguntó. Sí, dije. A menudo ayudaba a su madre a limpiar la casa, lo que significaba vaciar todos los ceniceros. Ella lo vio antes de que se fueran, tomó una foto y me la envió. Ella estaba muy molesta. Me lo puedo imaginar, dijo Asley. ¿Le dijo algo a Jolene? No pienses. Le respondí y le dije que no le dijera nada a su madre. También le dije que sacara los anillos, los guardara en su bolsillo y me los enviara por correo. Asley se rió. Apuesto a que Jolene estaba loca. Ella dijo. Sí, Jessica ha sido una verdadera luchadora todo el tiempo. Ella hizo lo que le pedí, pero Jolene se volvió loca tratando de encontrar esos anillos. Incluso le pidió a Esteve que viniera a ayudarla a buscar. Rebuscaron en la basura, abrieron trampas, debajo de los lavabos, lo que sea. Ojalá hubiera podido estar allí para grabarlo. Entonces, ¿qué hiciste después? Preguntó Asley. Bueno, mi curso terminó el viernes por la tarde, así que me fui directamente a casa y llegué el sábado por la noche. Jolene me recibió afuera, llorando porque había perdido el anillo de su abuela. Ella estaba absolutamente fuera de sí. Hice todas las preguntas habituales, como si buscabas en todas partes, si las dejabas en el fregadero, etc. Ella continuó insistiendo en que mirara por todas partes. Luego metí la mano en el bolsillo y lo saqué. Pensé que se desmayaría. ¿Cómo los encontraste? Ella preguntó. Simplemente dije que un amigo de confianza los encontró y me los envió por correo. Nunca mencioné el papel de Jessica porque pensé que destrozaría a la niña. Solo le dije que no los pusiera en el cenicero la próxima vez que Esteve venga. No tenía precio. Sus ojos se pusieron enormes y comenzó a llorar, diciendo todas las estupideces habituales sobre cómo me ama. Oh, lo siento. Dije cuando vi la expresión en el rostro de Asley. No quise pelear. Está bien, dijo ella. He oído y dicho cosas mucho peores, créeme. Entonces, ¿qué hiciste después? Bueno, entonces supe que se había acabado entre nosotros. Dije que no tenía evidencia real de que hicieran trampa, ni fotografías ni nada de eso. Decidí empezar a investigar y a prepararme. Lo primero que quería hacer era hacerme pruebas de ADN. Necesitaba averiguar si los niños eran míos. También tomé algunos equipos de espionaje de nuestra tienda. Cámaras de alta definición con detección de movimiento, grabación de audio, dispositivos activados por voz, todo eso. Incluso pinche en nuestro teléfono. Todo esto fue a mi servidor doméstico, que luego se respaldó en la nube. Esperé hasta que ella fue de compras y lo instaló. Todas las pruebas de ADN fueron bastante simples. Uno de nuestros clientes en Dallas es un laboratorio que hace estas pruebas y me dieron todo lo que necesitaba. Tomé muestras de los niños, pidiéndoles que no le dijeran nada a su madre, tomé mi muestra y esperé al domingo siguiente. Cuando Esteve llegó, como de costumbre, se había quedado dormido en su silla, por lo que fue bastante fácil limpiarse el interior de la mejilla. Me tomó una semana obtener los resultados porque le pedía al laboratorio que los enviara a trabajar. Por supuesto, las pruebas mostraron un 99.9% de posibilidades de que Esteve fuera el padre de ambos hijos, lo que significaba que él y Jolene habían estado juntos durante al menos 16 años, si no más. ¿Y todo este tiempo no tuviste la menor sospecha? Preguntó Asley. No, sin sospechas. Creo que si me sentara y analizara todo cuidadosamente, podría resolverlo. Pero ese es el punto. Hasta ese momento, ella nunca me había dado ninguna razón para dudar de su fidelidad. Nuestra vida sexual siempre ha sido buena, incluso después de tener hijos. Así que esperé a obtener alguna otra evidencia y no pasó mucho tiempo. Una semana después de instalar todo el equipo, recibí la primera evidencia en video. Me enviaron a Oklahoma City para instalar un servidor y sabía que estaría allí por un par de días. Los niños estaban con sus padres, así que Jolene se quedó sola. Poco después de Left, llamó a Esteve y arregló que viniera a pasar la noche. La llamé desde mi hotel en Oklahoma City y hablé brevemente solo para hacerle saber que estaba allí. Ella dijo que me amaba, pero en ese momento no me importaba. Después de esta llamada, inicié sesión en mi servidor doméstico y esperé. Efectivamente, alrededor de las 9 p.m. estaban en nuestra cama teniendo sexo. Lo peor fue escuchar lo que decían después del sexo. ¿Qué dijeron? Preguntó Asley. Espera, dije que tenemos que tomar esta salida. Luego otros 30 minutos. Tenía que concentrarme en esta parte del viaje. Estaba oscureciendo bastante y no había luces, barandillas ni líneas blancas que marcaran los bordes. En este camino, alguien que no mire con cuidado podría terminar fácilmente en una zanja o algo peor. Además, esta carretera pasaba cerca del lugar donde operaban los compinches de Esteve, contrabandeando sustancias ilegales. La mayoría de ellos fueron arrestados o eliminados del juego después del arresto de Esteve, pero siempre estuve en guardia. Tuve que reemplazar mi parabrisas un par de veces después de que le dispararan. Además, había muchos animales, en su mayoría armadillos y ciervos. Encendí las luces altas y encendí la tira de luces en la parte superior de la cabina. Luego encendí el escáner de la policía y la radio CB y saqué mi pistola de la guantera. No iba a correr ningún riesgo. Finalmente llegamos a mi casa y Asley notó que el auto de PIS estaba estacionado en el camino de entrada. ¿Quién es este? Ella preguntó. Seguridad. Dije. Han estado vigilando el lugar desde el arresto de Esteve. Algunos de sus amigos pensaron que podrían incendiar el lugar en venganza, pero los detuvimos hasta la muerte. Toqué el arma en su funda. Ella entendió lo que quise decir. ¿Estaremos a salvo aquí? Ella preguntó. Asentí. Sí. Dije. Tenemos seguridad las 24 horas. DPS también está monitoreando a mis padres e hijos. Creo que hemos arrestado a la mayoría de los amigos de Esteve, pero no nos arriesgaremos. Demonios. Tuvieron que despedir a casi todo el departamento del Serif. Entremos y te presentaré. Después de entrar al garaje, Asley y yo salimos del camión y nos dirigimos a la patrulla. El oficial del DPS salió y se acercó a nosotros. ¿Bill Jennings? Él preguntó. Pensé que estabas en Dallas para un juicio. Nos dimos la mano. El juicio acaba de ir al jurado esta tarde. Por cierto, esta es Asley Marks, reportera del Austin Statsman. Ella estará conmigo el fin de semana investigando material para una historia sobre Esteve. Dije. Tocó el ala de su sombrero gris, asintiendo con la cabeza. Encantado de conocerla, señora, dijo sonriendo. Luego me miró de nuevo. Todo está tranquilo por ahora. No ha pasado nada desde que los Rangers eliminaron a esta última pandilla, pero nunca se sabe. Mi reemplazo llegará pronto. Gracias, dije. Nos dimos la mano y tomamos caminos separados. Que tengan una buena noche, muchachos. Dijo mientras nos dirigíamos a la puerta. Lo mismo para ti. Me despedí cuando entramos a la casa. Encendí la cafetera y le di a Asley un pequeño recorrido por la casa. La casa original fue construida en Wendy el día 166 por William Brian Jennings después de su regreso de la guerra civil del lado confederado. La casa había sido ampliada, remodelada y modernizada muchas veces, pero en algunos lugares aún se podían ver las estructuras originales que datan de hace 150 años. La casa tenía cinco dormitorios en dos plantas y un garaje para tres coches con un porche envolvente. Cada uno de los dos niños tenía su propio dormitorio, un dormitorio principal. Una habitación se convirtió en una sala de costura y manualidades para Jolene y la otra habitación se instaló como una sala de juegos y televisión para los niños. Le sugerí a Asley que durmiera en el dormitorio principal, ya que es el único con baño privado y pensé que agradecería la privacidad. Podía dormir en el futón de mi oficina de abajo, como lo había hecho desde que me enteré de la aventura de Jolene. Sin embargo, Asley no quería oír hablar de eso. Ridículo, dijo ella. Esta cama es lo suficientemente grande para cuatro personas, hay mucho espacio y los dos somos adultos capaces de autocontrol. Me dejó atónito. Ok, si tú lo dices, yo dije. Ella sonrió y me condujo escaleras abajo. Tienes una historia que contar, así que comencemos, dijo ella. Déjame llamar a los niños primero para que sepan que vendremos mañana, dije. Llamé a la casa de mis padres y hablé con el padre y luego con los niños. Estaban emocionados de escuchar sobre Asley, así que acordamos venir a almorzar. Nos traje un café y fui a la sala de estar. Después de dejar las tazas, recordé la pila de DVD, así que los saqué de la oficina donde estaban encerrados. Eso debería ayudar mucho, dije. Sus ojos se abrieron. Dios mío, ¿cuántos videos tienes? Ella preguntó. Bastante, dije. Algunos de ellos son de aquí en la casa, otros son de las cámaras de seguridad de mi oficina. También tengo escaneos de todos los documentos, muchas fotografías y grabaciones de audio, así que todo lo que tengo está aquí y tengo varias copias por si acaso. Saqué el disco, me aseguré de que era el correcto y lo inserté en el reproductor de DVD. Te lo advierto, esto es bastante explícito, dije. Estoy lista, dijo. Le recordé que este era el mismo DVD que confirmó mis sospechas. También le recordé que escuchara atentamente lo que se decía. Presioné reproducir y el video comenzó con Jolín entrando al dormitorio principal, seguida de Esteve. Hubo muchos juegos previos mientras se desnudaban. Jolín se quitó los anillos y los arrojó al cenicero de mi mesita de noche. Esteve apagó su cigarrillo en los anillos, sonriendo. Que se joda él y el anillo de su bisabuela. Dijo Jolín. Esteve se rió. Asley hizo una mueca, lágrimas brotando de sus ojos. Volví a las partes más explícitas, un gesto que Asley pareció apreciar. Hay alrededor de una hora de esto. Dije que ya era bastante malo, pero la charla de almohadas después fue asesinato. Gracias por perderte eso, dijo Asley. Una cosa es escuchar que alguien a quien amas y te importa te está engañando, pero otra cosa es verlo suceder. Finalmente, llegué a la parte donde estaban acostados boca arriba, fumando un cigarrillo. Esteve volvió a apagar su cigarrillo en los anillos de Jolín. Jolín se volvió de costado, mirando a Esteve. Estoy embarazada de nuevo, cariño, parece que vas a ser papá de nuevo. Ella dijo. Esteve frunció el ceño. Maldición, ¿no tomaste tus pastillas? Él preguntó. Sí, tal vez me perdí uno o dos días, pero sobre todo lo tomé. Parece que tendrás que deshacerte del embarazo de nuevo. ¿Es eso o convencer al imbécil de que es su bebé? No puedo hacer esto de nuevo, Esteve. Ella dijo. Hice esto tres veces y la última casi muero. Estaba tan enferma que terminé en cuidados intensivos. Además, ya sabes, el idiota hizo el procedimiento después de que Jessica naciera. Fue idea tuya para que nunca pudiera volver a embarazarme. Bueno, ¿qué quieres hacer? Preguntó Esteve. Quiero ir a casarme contigo, dijo. Esto es todo lo que siempre quise y creo que Bill ya sospecha algo. Te dije que no me casaría. Además, tener una familia puede complicarme las cosas y me gusta cómo están las cosas ahora. Bill trabaja y paga y yo recibo recompensas, dijo. Y no te preocupes por él. Maldita sea, es tan tonto. Podríamos hacer esto justo frente a él y él no se daría cuenta. No puedes simplemente, ya sabes, hacerle lo que le hiciste a esos otros muchachos, dijo ella. Bueno, esos otros tipos eran ilegales. Nadie los buscará. Además, ¿quién lloraría por algún sucio criminal que está ilegalmente en el país? Demonios, probablemente obtuve la mitad de los votos al deshacerme de estos muchachos. Una cosa es ordenar el asesinato de un inmigrante ilegal que nadie conoce. Otra cosa es hacerlo con un miembro respetado de la sociedad. Tal vez puedas arreglar un accidente, dijo Jolene. Esta no es la primera vez, y sabes, la gente muere en Indian Trail todo el tiempo. Las personas que murieron allí suelen ser visitantes que buscan hermosas vistas y no conocen el camino como él. Tal vez se nos ocurra algo, pero no lo matemos todavía. Tal vez podamos encontrar algo que lo mate lentamente, ya sabes, como veneno. Pensémoslo un poco antes de decidirnos. De cualquier manera, tendremos que deshacernos de él. Pero hagámoslo bien y en el momento adecuado, tal vez después de que los niños se vayan de casa. De esa manera obtendrás su seguro y la mayor parte de su negocio. Mientras tanto, irás a esa nueva clínica en Abelén. Ellos te cuidarán mejor que esos charlatanes a los que fuiste la última vez. Vigilaré a Billy. Si parece que va a ser algo estúpido como ir a un abogado, hablaré con él y lo pondré en su lugar. Bien. Jolene asintió. Ok, cariño, lo haré. Eres un hombre. Ella dijo, besándolo. Detuve el video. Asley negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Odio a esa perra, dijo. ¿Y te quedaste con ella 17 años? Por favor, dime que fuiste a un abogado después de eso. Sí, fui a un abogado. Era otro día. Déjame contarte sobre eso, dije, comenzando mi historia. De hecho, fui a un abogado. Como le dije a Asley, concerté una cita con Alan Jackson, un abogado que había manejado todos nuestros asuntos legales familiares y comerciales durante muchos años. Lo que aprendí en esta reunión me dio escalofríos. Recordé mi visita a la oficina de Alan después de los saludos iniciales. Fui directo al grano, mostrándole solo algunas de las pruebas que tenía, incluido el informe de ADN y el video de Jolene engañando a Esteve. Alan me explicó lo que podía esperar. Aunque Texas es un estado de propiedad comunitaria, el divorcio puede otorgarse por adulterio o abuso. Aunque el adulterio no es un delito en Texas, puede afectar las decisiones de un juez sobre la distribución de la propiedad y la pensión alimenticia. También se puede utilizar en procedimientos civiles. Pero como Alan me dijo, el mayor problema al que me enfrento no es la ley. Legalmente, dijo, definitivamente tengo un caso ganador. El problema, agregó, era Esteve. Escucha, Bill, me dijo, Esteve dirige este país con mano de hierro. Él tiene el control del departamento del alguacil y de todos los jueces del distrito. Y en Texas, debe presentar la declaración en el condado donde vivió durante los últimos 90 días. Francamente, no creo que haya un juez en este condado que siquiera considere su caso. Además, el embarazo de Jolene puede retrasar el proceso. Los tribunales de Texas no finalizarán un divorcio hasta que nazca el niño. No importa quién sea el padre. Hacen esto para que todas las órdenes de manutención puedan tenerse en cuenta en la decisión final. Una última cosa, Bill. Esteve ha dejado en claro que podrías estar considerando divorciarte de Jolene. Dejó en claro que debemos informarle de cualquier intento de iniciar un divorcio. Espera un minuto, dije. Está diciendo que Esteve le ordenó violar el privilegio abogado-cliente y posiblemente incluso violar la ley al negarse a denunciar un delito? Allen asintió. Eso me temo, Bill. No me gusta en absoluto, pero no quiero terminar en una tumba poco profunda en algún lugar de Indian Trail, si sabes a lo que me refiero. No tienes idea de a qué te enfrentas, dijo. Lo siento, Bill, no tengo elección. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo también lo siento, Alan. Parece que yo tampoco tengo elección. Estás despedido en este momento. Quiero todos los archivos relacionados con la familia y los negocios junto con las copias de seguridad que tenga y los quiero ahora, dije. Supuse que esa sería su reacción, así que me tomé la libertad de recogerlos todos, dijo, señalando dos cajas de documentos junto a la puerta. Sacó un pedazo de papel, tomó algunas notas y me lo entregó. Gracias, dijo, dándose cuenta de que le había dado una salida una vez más, dijo. Realmente lo siento. Pensé que eras amigo de él. No hay alguna forma de reconciliarse con Jolín por el bien de los niños, ya sabes, ¿podrías aceptar haber sido engañado en secreto durante 17 años? Se lo pregunté. Probablemente no, dijo. Déjame ayudarte a sacar estos documentos. Es lo menos que puedo hacer. Tomó las cajas de documentos mientras yo cerraba mi maletín y caminó conmigo hasta el camión. Una vez que llegamos allí, miró hacia atrás antes de hablar de nuevo. Llama a la gente que anoté en ese papel que te di, Bill. No quería decir nada en la oficina por si acaso, pero las autoridades están muy interesadas en algunas de las acciones de Esteve. No pierdas el tiempo, por favor. Él dijo. Por lo que sé, Esteve podría estar siguiéndote. Una vez más, lo siento mucho. Quizás después de todo esto podamos encontrarnos y reconectarnos. Le estreché la mano. Gracias, Alan, lo entiendo. Estaremos en contacto. Volví a la oficina pensando en lo que Alan había dicho. No me preocupaba demasiado que Alan se fuera porque sabía que mi padre apoyaría mi decisión. Mi mayor preocupación era Esteve y lo que él o sus secuaces podrían hacerle a la familia. Llamé a los números que Alan me había dado y concerté citas con cada uno de los tres hombres. Una era un abogado de derecho de familia caro y de alto perfil con una merecida reputación de tiburón sediento de sangre. Otro era abogado del gobierno y el tercero era un oficial superior de los Rangers de Texas. Todos estaban en Dallas. Hablé con mi padre y le dije que había despedido a Alan como nuestro abogado. Él se lo tomó con calma. ¿Por qué demonios hiciste eso? Él preguntó. Le expliqué lo que dijo Alan, luego le mostré la evidencia de ADN y el video que le mostré a Alan. Su tono cambió significativamente. Cielos santos, dijo. Sospechaba que Esteve era una serpiente, pero no pensé que fuera tan malo. Necesita sacar a los niños de la casa. No se sabe qué podrían hacer. Estuve de acuerdo, pero no sabía qué excusa usar para esto. Papá ya tenía un plan. ¿Cuándo tiene reuniones en Dallas? Él preguntó. Le dije que la reunión estaba programada para mañana. Genial. Dile a Jolene que te enviaré a Phoenix para una inspección del sitio y que podrías irte por unos días. Me iré a casa contigo por si acaso. Deje que los niños empasen sus cosas y vivirán con nosotros. Con suerte, esto los confundirá por un tiempo, dijo. ¿Planeas contarles a los niños sobre esto? Tengo que hacerlo, papá. Merecen saber la verdad, dije. No voy a hablar mal de la madre, pero son lo suficientemente mayores como para tomar sus propias decisiones. Ok, hijo, haz lo que mejor te parezca y mamá y yo te apoyaremos, dijo. Llamé a Brian a su teléfono celular y le expliqué que él y Jessica se quedarían con sus abuelos por un tiempo a partir de hoy. ¿Qué está pasando, papá? Él preguntó. Te lo diré más tarde, solo asegúrate de que tú y tu hermana estén en casa justo después de la escuela, dije. El abuelo te recogerá desde allí. Ok, papá, estaremos allí, dijo. Los quiero, chicos, dije. Casi podía escuchar que su rostro se ponía rojo de vergüenza. También te quiero, papi, susurró. Unos minutos más tarde supe de mi secretaria. Bill, Esteve Jenkins está aquí para verte, dijo. Saqué el arma de su funda, la coloqué sobre la mesa donde era fácil de alcanzar, encendí el video para grabar la reunión y le dije a la secretaria que la enviara y le dijera a mi padre que estaba aquí. Esteve entró a la oficina como un jefe e inmediatamente vio la pistola 9M en mi escritorio. ¿Qué tipo de arma tienes? No sabía que los informáticos usaran pistolas, dijo. ¿Qué necesitas, Esteve? Pregunté. Directo al grano. Bien. Mira, sé que fuiste a ver a Alan Jackson hoy, dijo. ¿Y qué? ¿Qué te importa? Pregunté. Si estás pensando en divorciarte de Jolín, olvídalo, dijo. No me importa si sabes de ella y de mí, pero me condenarás si dejo que me arrastres al barro en la corte. Dime, Esteve, porque pensé que éramos amigos. ¿Por qué Jolín y tú hicieron esto? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Cuánto tiempo? Él preguntó. Esta es una buena opción. Te encantará. De hecho, empezamos durante nuestro baile de graduación. ¿Recuerdas esto, no? Asley fue mi cita de la noche, pero Jolín y yo nos escapamos un rato y lo hicimos. Estabas bailando con Asley cuando volvimos, ¿recuerdas? Demonios, todos teníamos 18 años en ese momento, así que no estábamos haciendo nada ilegal. Luego nos volvimos a encontrar mientras estabas en Huántico. ¿Recuerdas cuando me torcí la rodilla en Pendleton? Hicimos esto con bastante frecuencia hasta que volviste, dijo. Eras mi padrino, imbécil. Dije que yo también era de ella. Tengo que admitir que realmente disfruté verla caminar por el pasillo. Ella era tan hermosa. Mejor aún, sabía que estaba embarazada de Brian, dijo. ¿No es eso una patada en el culo? Por supuesto que no nos volvimos a ver hasta que la trajiste de vacaciones a casa. Esto fue justo antes de que fueras a Okinawa. Sí, Jolín y yo pasamos un buen rato. Pasamos casi todas las noches juntos mientras estuviste allí. Quedó embarazada después de unos seis meses, pero perdió el embarazo. No quería que vinieras a casa con tu esposa embarazada. Demonios, incluso me acosté con ella el día que aterrizó tu avión. ¿Y adivina qué? Nueve meses después, Jessica llegó, dijo. Por cierto, fue idea mía que Jolín te hiciera hacer el procedimiento. No queríamos que ella tuviera ninguno de tus hijos. Decidí que sería demasiado difícil hacer un seguimiento de quién era el padre de qué hijo. Jolín metió la pata y tuvo que ir al obstetra un par de veces a lo largo de los años. Todos estos años tuvimos un negocio maravilloso hasta que decidiste convertirte en inteligente. No podías dejar las cosas como estaban. No, necesitabas estar indignado y ser justo. Así que así es como va a ser. Ahora que sabes de nosotros, no hay necesidad de divorciarnos y no necesitamos ocultarlo. De ahora en adelante vendré cuando quiera, de día o de noche, y cuando esté allí recordarás que soy el dueño de la casa. Harás lo que yo diga, cuando yo diga y como yo diga. Y si tienes alguna idea en tu loca cabecita sobre cómo detenerme, piensa en los niños. No querría que les pasara nada malo, bastardo. Dije que si tocas un pelo de estos niños, te humillaré como a un perro rabioso. No me importa si es la última maldita cosa que haré en mi vida. Habla todo tipo de tonterías. Tonterías, dijo Esteve. Solo recuerda quien está a cargo. Maldición. Soy dueño del maldito condado. Soy dueño del departamento del Alguacil y soy dueño de todos los malditos jueces del juzgado. Y ahora te poseo a ti. Juegas a la pelota y todo estará bien para ti y los niños. ¿Estás amenazando a tus propios hijos? Pregunté. ¿Qué demonios te pasó? He crecido, dijo Esteve. Y será mejor que tú también crezcas, Banny. Nos vemos. Esteve salió de la oficina y dejé de grabar. Lo grabé en DVD, envié una copia del video a mi padre y a mis amigos en Dallas y llamé a mi padre. Papá, revisa tu correo electrónico. Será mejor que nos mudemos ahora, dije. Solo nos amenazó a mí y a los niños. Ok, dijo mi padre. Déjame llamarte. Llama a Brian y pídele que recoja a Jesse venga a mi casa. Notifique a la escuela y nos vemos en casa. Creo que es hora de desalojar a tu esposa. Acepté y llamé a la escuela diciendo que bajo ninguna circunstancia mi esposa o Esteve Jenkins debían recogerlos o incluso estar en el edificio, explicando que esto podría ser una cuestión de vida o muerte. También les informé que los niños debían irse de inmediato. Llamé a Brian y le dije que recogiera a Jesse de inmediato y fuera directamente a la casa del abuelo sin hacer preguntas. Les diré niños más tarde hoy, se lo prometo, se lo dije a él. Y bajo ninguna circunstancia debes tener contacto con tu madre o Esteve. Esto es extremadamente importante, ¿entiendes? Sí, papá, entiendo lo que está pasando, preguntó. No hay tiempo para explicarlo ahora, hijo. Haz lo que te digo, ¿de acuerdo? Ok, papá, dijo. Agarré el arma, agarré el DVD que acababa de quemarse, salí de la oficina y salté a mi camioneta. Sabía que mi padre llegaría pronto, así que no esperé. Si dijera que iba a estar en algún lugar, eso es exactamente lo que sucedería. Salí y me dirigí a casa. Unos quince minutos después, llegué a mi casa. No vi la camioneta de Esteve, pero el auto de Joulin estaba allí. Bien, sabía que mi padre estaría allí pronto. Entré a la casa y busqué a Esteve o a cualquier otra persona que pudiera estar esperando para hacerme daño. Mantuve mi mano derecha sobre el arma en la funda. Al principio no vi ni escuché a nadie. Entré con cuidado en la casa. Joulin bajó las escaleras. Bill, llegaste temprano a casa. Ella dijo que algo sucedió. La miré, sin decir nada al principio. ¿Está Esteve o alguien más aquí? Pregunté. ¿Por qué Esteve tiene que estar aquí? Ella respondió. Creo que, ya sabes, tal vez para divertirme después de cenar o planear mi asesinato, dije. Joulin abrió los ojos y se llevó la mano a la boca. Sí, Joulin, lo sé, Dios mío, dijo ella. Lo siento, tonterías, déjame mostrarte lo que tu amante me acaba de decir y luego te daré treinta segundos para agarrar tu mierda y largarte de mi casa, dije. Puse el DVD en el reproductor, encendí el televisor y presioné reproducir en el control remoto. Vi la reacción de Joulin a la confesión y amenaza de Esteve. Bill, no es lo que crees que dijo. Por favor, déjame explicarte. Esteve solo estaba diciendo tonterías. Superaremos esto. ¿Estás bromeando, perra? Conspiraste con Esteve desde el principio para engañarme, luego conspiraste con él para robarme a mis hijos y luego conspiraste con Esteve para matarme. Ahora tu amante amenaza con matar a sus propios hijos si no le obedezco. ¿Qué clase de gente diablos eres? Ahora toma tu mierda y vete. Nunca le alcé la voz, pero claramente estaba asustada. Extendí la mano y le quité los anillos de boda del dedo. Puse el anillo de mi bisabuela en mi bolsillo, me quité el anillo y se lo entregué. Mastícalo, perra. Ladré. Bill, por favor, no me hagas esto. Lo siento. Ella sollozó entre lágrimas. Sí, lo sientes. Eres una excusa patética para una esposa. Ahora sal de aquí. Agarré su bolso y se lo tiré al pecho. Se dirigió hacia la puerta. La insté a continuar. Mueve la maldita cosa, dije. Tuve la tentación de patearla, pero me criaron para nunca poner una mano sobre una mujer. Salimos y nos acercamos a su auto. Se volvió hacia mí cuando abrió la puerta. ¿A dónde iré? Ella preguntó llorando. En primer lugar, dije, deja de lloriquear, maldita sea, obtienes lo que quieres. En segundo lugar, no me importa, ve con Esteve, con tu madre o, lo mejor de todo, vete al infierno. Después de eso, noté que dos autos entraban en el camino de entrada. La camioneta de mi papá se detuvo primero, seguida de la de Esteve. Jolín inmediatamente dejó de llorar y me sonrió. Ahora veamos quién desaloja a quién, cariño. Ella dijo sarcásticamente. Sería mucho más fácil si nos obedecieras ahora. Tú y los niños nos rogarán que muramos cuando hayamos terminado contigo. ¿De verdad me matarías a mí y a los niños? Pregunté. En un maldito momento. Ella dijo. No te preocupes, te daremos un verdadero espectáculo. El padre giró su camioneta para bloquear el acceso de Esteve a la casa y se detuvo. Esteve pisó los frenos de golpe, deteniéndose a unos metros del camión de su padre. Esteve salió de su camioneta. Padre dos. Sacó su escopeta de dos cañones, tiró del cerrojo hacia atrás y apuntó con el arma a Esteve. ¿Qué demonios estás haciendo, Jennings? Esteve gritó. Estoy cumpliendo con la orden de protección, dijo mi padre. ¿Qué orden de protección? Preguntó Esteve. Uno que requiera que usted y su amante se mantengan a 500 pies de distancia de mi familia y de cualquier propiedad controlada por el fideicomiso histórico de la familia Jennings, que incluye esta casa, dijo el padre. Y créeme, bastardo, me encantaría volarte la maldita cabeza ahora mismo. Así que súbete a tu camioneta y sal de aquí. Esteve no estaba acostumbrado a este tipo de tratamiento y se congeló. Dos autos con luces intermitentes entraron al camino de entrada y se detuvieron detrás de la camioneta de Esteve. Cuatro oficiales del DPS salieron con las armas desenfundadas. Podemos manejar esto, señor Bess Jennings, dijo uno de los oficiales mientras se acercaba a Esteve. El padre bajó su arma cuando el oficial le entregó a Esteve una orden de protección. Esa es ella. Preguntó, asintiendo con la cabeza hacia Jolín. El padre asintió. El oficial se acercó a Jolín y a mí y le entregó el periódico. Señora Jennings, se le ha entregado una orden judicial que le exige permanecer a 500 pies de distancia de cualquier miembro de la familia Jennings y de cualquier propiedad controlada por Jennings Family Heritage Trust, incluida esta casa, dijo. Si te niegas a cumplir con esta orden, serás detenido, ¿entiendes? Sí, lo entiendo, dijo Jolín en voz baja. Lo siento, oficial, dije cuando comenzó a alejarse. Se detuvo y me miró. Sí, señor Jennings. Él preguntó. Saqué la grabadora de voz digital del bolsillo de mi camisa. Le agradecería que arrestara a Jolín y al señor Jenkins, le dije. ¿Y por qué debería hacer esto? Él preguntó. Presiono play y les dejo escuchar la amenaza de Jolín contra mí y los niños. Jolín parecía que iba a empezar a llorar. El oficial la miró atentamente antes de sacar las esposas. Señora Jennings queda arrestada. Por favor, date la vuelta y pon las manos a la espalda, dijo. Después de esposar a Jolín y leer sus derechos Miranda, llamó por radio a otro oficial y le ordenó arrestar a Esteve. Vas a pagar por esto, bastardo, dijo Jolín mientras la llevaban esposada. Todos pagarán por esto. Para entonces, otro vehículo había ingresado al camino de entrada. La camioneta de la estación de noticias se detuvo y el reportero y el camarógrafo comenzaron a caminar por el camino de entrada mientras Esteve era arrestado. Lograron filmar su arresto y salió en las noticias de la noche. Esteve era, por decirlo suavemente, infeliz. Maldita sea, ¿sabes quién soy? Le preguntó al oficial, esposándolo. Sí señor, lo hago, dijo el oficial. Y francamente, no me importa. Aún estás bajo arresto. Tomaré tu placa por esto. Esteve gritó. Me di cuenta de que debería haber mencionado su plan para matarnos a mí y a los niños, pero no tenía esa evidencia conmigo. Parte de ella todavía estaba en el reproductor de DVD de la casa y las cosas se movieron bastante rápido. Sin embargo, sabía que mis contactos en Dallas tenían pruebas y estamos trabajando en los cargos. La camioneta de noticias se alejó, dejando espacio para que las patrullas ingresaran a la carretera. La reportera y su camarógrafo se acercaron a mí y a mi padre. Señor Jennings, ¿puede explicar por qué arrestaron al comisionado Jenkins? Ella preguntó. Sí, puedo, dije. La última vez que lo comprobé, amenazar con matar sigue siendo un delito, e incluso políticos populares como Esteve y su novia casada están sujetos a la ley. Ahora, si no te importa, necesito cuidar de los niños. Me alejé y mi padre se unió a mí, dejando a la reportera y a su camarógrafo conmocionados. Esteve era bien conocido por los votantes de nuestro distrito y sabía que su reputación como hombre de valores familiares acababa de sufrir un duro golpe. Desafortunadamente, los votantes no conocieron a Esteve de la manera en que yo lo hice, pero me aseguraré de que lo sepan. Mi siguiente parada fue en casa de mis padres, donde tuve que explicarle todo al resto de mi familia. Odiaba decirles a mis hijos que el hombre que conocían como tío Esteve era en realidad su padre biológico, pero sentí que merecían saber la verdad. Al principio no querían creerlo, pero tenía los resultados de ADN para probarlo. No me importa lo que diga ese pedazo de papel, dijo Jessica. Tú eres mi padre y siempre lo serás. Estoy de acuerdo, dijo Brian. Amaba a esos niños y estaba muy orgulloso de ellos, incluso si Esteve era su padre biológico. Nos abrazamos y lloramos. Después de despedirme de mis hijos y padres, regresé a casa, empasé lo suficiente como para durarme un par de días y me dirigí a Dallas. ¿Y fue entonces cuando descubriste lo malo que era? Asley preguntó, interrumpiendo mi historia. Sí, dije, continuando con mi historia después de un sorbo de café. Al día siguiente me reuní con Dave Brocks, un conocido abogado de Dallas con reputación de tiburón despiadado que generalmente se sale con la suya en los tribunales. No sabía que había concertado una reunión con los tres hombres con los que contacté. Me sorprendió bastante verlos a todos cuando me presenté en su oficina temprano esa mañana. Lamento la emboscada, señor Jennings, dijo Dave. Pero después de ese último video que nos enviaste, decidimos que sería mejor si nos juntáramos todos a la vez. Acepté sus disculpas y él me presentó a los otros dos hombres. John Hancock, fiscal de la Fiscalía General del Estado, me estrechó la mano y se hizo cargo de la reunión. Señor Jennings, permítame comenzar disculpándome por lo que ha pasado. Dijo que no hay una manera fácil de decir esto, así que lo diré directamente. Tenemos pruebas, y muchas de ellas, de que Esteve Jenkins no solo está involucrado en una serie de actividades delictivas, sino que su esposa lo ayudó a hacerlo. Tenemos pruebas de que está involucrado en el tráfico de sustancias ilegales, armas, personas y esclavitud. Además, el examen lo vincula con al menos seis asesinatos. Además, su esposa está involucrada en muchas de estas actividades. Esperábamos tener un poco más de tiempo para preparar todo, pero las amenazas contra usted y sus hijos nos obligaron a acelerar nuestras acciones, dijo. El tercer hombre, Don Jacobs, capitán de Los Rangers de Texas, dio una breve descripción de su lado. Me dejó en claro que todo el departamento del Alguacil estaba comprometido e incapaz de cumplir con sus deberes. Como resultado, dijo, se están haciendo arreglos para llenar temporalmente el departamento con guardabosques y oficiales del DPS hasta que se puedan contratar y capacitar reemplazos. Desafortunadamente, esto incluye las instalaciones correccionales donde Jenkins y su esposa están recluidos, dijo, por lo que debemos actuar rápidamente antes de que la situación empeore. En cuanto a tu divorcio, Dave dijo que buscaré una anulación dadas las acciones criminales de tu esposa y el engaño que ella y Jenkins usaron contra ti. Si esto falla, solicitaremos el divorcio por adulterio y abuso mental. Según la información que proporcionó, creo que recibirá todos sus activos, así como la custodia de los hijos, si eso es lo que desea. Hablamos durante otra hora discutiendo la estrategia y los posibles escenarios. Dave me dio un DVD que, según dijo, contenía videos de las actividades de mi esposa tomados por investigadores privados y gubernamentales. Algunos de ellos, dijo, fueron bastante explícitos e involucraron a varios hombres, incluidos los ayudantes del alguacil. Yon concluyó diciendo lo que iba a hacer con Esteve y Jolín. No voy a endulzarlo, señor Jennings, dijo. Estoy buscando la pena de muerte aquí, al menos para Jenkins. Su esposa podría tener suerte y obtener cadena perpetua sin libertad condicional. Pero debo advertirte, agregó, que tu vida y la de los miembros de tu familia están en peligro. Ten mucho cuidado. Por lo que he visto, tú y tus hijos sois muy afortunados de estar vivos en este momento. Las personas que cruzan estos dos generalmente terminan muertas. Tienen nuestros números directos, así que si ve algo o sospecha, llámenos de inmediato, ¿entiende? Lo tengo, dije. Nos dimos la mano y tomamos caminos separados. Había una niebla en mi cabeza. El hombre que una vez consideré mi mejor amigo estaba involucrado en todo lo imaginable y mi supuesta esposa amorosa era parte de eso. Todo el camino a casa lo pasé pensando en lo que había sucedido en los últimos 17 años. ¿Cómo podría no darme cuenta de esto? ¿Realmente estaba tan cegado por el amor y la amistad? Finalmente, regresé a la ciudad y recibí una llamada perturbadora de mi hijo. Papá, necesitas volver a casa ahora, dijo Brian. ¿Qué ha pasado? Pregunté. Solo ven a casa ahora, dijo mientras colgaba. Pisé el acelerador y llegué a casa en unos 20 minutos. Vi la ambulancia y los patrulleros de DPS frente a la casa e inmediatamente pensé en lo que me habían dicho. Corrí hacia la puerta justo cuando los paramédicos sacaban la camilla. Los detuve para averiguar qué pasó. Uno de los paramédicos levantó la esquina de la sábana revelando el rostro de Paulín. Lo siento, señor Jennings, el paramédico dijo que murió. Extrañamente, no estaba demasiado molesto. Entré a la casa y vi a Esteve siendo subido a otra camilla. Él todavía estaba vivo. Vi a los niños y a mi padre parados a un lado. Gracias a Dios parecían estar bien, pensé. Caminé alrededor de ellos y los abracé a todos, asegurándome de que estuvieran bien. ¿Qué ha pasado? Pregunté. El padre respondió. Traje a los niños aquí para recoger algunas cosas que dijo. Estuvimos aquí unos minutos cuando estos dos entraron a la casa. Creo que lograron pagar la fianza. Jessica y Jolín forcejearon y Esteve sacó un arma. Escuché un ruido y entré por la puerta trasera. Brian y yo estábamos en el patio trasero empacando. Agarré mi escopeta y entré aquí justo cuando Esteve sacó su arma y Jolín intentó que la dejara y se disparó. Creo que le disparó a Esteve y llamó al 911. Entonces Brian te llamó. Jolín no vivió mucho. Ella estaba muerta cuando llegaron los paramédicos. Lo siento, hijo, dijo. Sacudí la cabeza. Está bien, papá, dije. Hiciste lo correcto. Entonces recordé que mi sistema de seguridad todavía funcionaba en mi servidor doméstico. Lo verifiqué y, efectivamente, todo el incidente fue grabado en video. Le mostré el video a uno de los oficiales mientras el otro tomaba declaraciones de mi padre y mis hijos. Me pidió que hiciera una copia y lo hice. Detuve mi historia para tomar otro sorbo de café. Asley se secó las lágrimas cuando me levanté del sofá. Ya estoy bastante cansado de esto. Si no te importa. Dije que creo que saldré al patio trasero a fumar y luego me iré a la cama. Asley se levantó y me siguió. Me uniré a ti si no te importa, dijo. Servimos una taza de café recién hecho y salimos al porche trasero. Estuvimos en silencio durante algún tiempo. Asley fue la primera en romper el silencio. Olvidé lo oscuro y silencioso que es, dijo. Supongo que ya estoy acostumbrado a la vida en la ciudad. Ella me miró antes de continuar. Bill, ¿necesitas cerrar este capítulo o te destrozará? Ella dijo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Yo respondí. ¿Cómo lidias con el hecho de que la mujer que amaste todos estos años te mintió todo este tiempo? Siento que me han engañado de por vida. Mis hijos ni siquiera son míos. Maldita sea. Sé un poco sobre cómo te sientes, dijo. Recuerda, mi esposo era un tramposo en serie, pero no todos son como ellos. Sí, lo sé, dije en voz baja. Asley me abrazó, tratando de consolarme. Pase lo que pase, Bill, solo sé que estoy aquí para ti, de acuerdo. Siempre estaré aquí para ti. La abracé y le di las gracias. Era reconfortante tenerla cerca y parecía muy buena a mi alrededor. No puedo decirte cuántas veces desee que estuviéramos juntos en la escuela. Ella dijo. Pensé lo mismo. Tal vez si mi papá no hubiera sido transferido a Austin, hubiéramos estado juntos y nada de esto habría sucedido. Sabes, estaba un poco celoso de Jolene en ese entonces. ¿Es verdad? Pregunté. ¿Pero estabas con Esteve? Solo salimos porque tú y Jolene estaban juntas en ese momento, pero tenía mis dudas incluso entonces. Sabía que Esteve no era el indicado para quedarse con una sola chica. Incluso me dijo que ella dijo. Bueno, no tiene sentido llorar por eso ahora, dije. Además, si estuviéramos juntos, no serías el reportero de la gran ciudad. PFFT, dijo ella. Sí, por supuesto. Sabes que hay momentos en los que renunciaría a todo esto por estar con un buen hombre, agregó, mirándome. La miré. Sabes que creo que lo harías, dije. Regresamos a la casa después de un rato y nos preparamos para terminar el día. Decidí dormir en el sofá, como hacía mucho. Aunque el oficial de ADPS estaba estacionado afuera, todavía me preocupaba que algunos de los henchmen de Esteve pudieran entrar. Además, todavía no estaba un poco segura de a dónde podría ir la relación con Asley y no quería forzar las cosas considerando que solo me había acostado con una mujer durante toda mi vida adulta. Afortunadamente, Asley entendió esto. Simplemente no le hagas un hábito, vaquero. Ella dijo sonriendo. Me acosté y me quedé profundamente dormida despertándome con el olor. El tocino se levanta y brilla. Asley dijo parada sobre mí con una camiseta larga. El desayuno está listo, así que ve a comer. Me levanté del sofá y me dirigí a la mesa de la cocina, donde vi un verdadero festín frente a mí. Asley hizo lo mejor que pudo con panqueques, tocino, salchichas, maíz, sémola, tostadas, huevos, galletas y salsa. Mi desayuno favorito. Incluso recordó poner mantequilla de maní en la mesa. Soy uno de esos tipos a los que les encanta la mantequilla de maní en panqueques. El tipo puede acostumbrarse, dije. Asley se acercó a la mesa con café recién hecho. Kana, ¿llevas despierto mucho tiempo? No por mucho tiempo, espero que te guste, dijo. Ha pasado mucho tiempo desde que cociné el desayuno para un hombre. Huele increíble. Definitivamente obtienes la aprobación de mi mamá para esto, dije. Estoy impresionado, ¿es así como cocinaste para tu esposo? Le dije a un hombre, mi exmarido pensó que el desayuno eran huevos revueltos en un lugar de comida rápida B. Ella dijo que comiéramos vaquero. Tenemos mucho que hacer hoy, agregó sonriendo. Entonces, ¿qué hay en nuestra agenda? Pedí disfrutar de la golosina en mi plato. Bueno, ella dijo, me gustaría ver a tu familia hoy, así que pensé que podríamos visitar a la madre de Jolene. Pensé que podría dar una idea de los pensamientos de Jolene. Luego, si tengo tiempo, me gustaría pasar por el cementerio y tomar una foto del lugar del entierro. Jolene. Y por cierto, si esperas un desayuno como este mañana por la mañana, tenemos que pasar por la tienda. Estás casi fuera de todo, dijo ella. Comí como si no hubiera comido en una semana, haciendo una pausa solo para tomar sorbos de café y agradecer verbalmente las habilidades culinarias de Asley. Jolene no había hecho un desayuno como este en años y sentí que había muerto y me había ido al cielo. Terminé mi comida sintiéndome más satisfecha de lo que había estado en mucho tiempo. Me levanté y abracé a Asley, dándole las gracias por el maravilloso desayuno. Fue absolutamente fantástico, le dije. Creo que es hora de que me vaya y me prepare. Por favor, hazlo, dijo ella. Eres preciosa, pero necesitas afeitarte. Subí las escaleras y pensé en Asley mientras me duchaba y afeitaba. En menos de veinticuatro horas me di cuenta de que me estaba enamorando de ella, como en la escuela. Quizás Asley y yo estemos destinados a estar juntos. Por primera vez en meses, me sentí contento. Asley se duchó otra vez arriba y vestida con jeans y camisa, se veía casi igual que hace mucho tiempo. Agarrando su bolso para computadora portátil y su bolso, me apresuró. Condujimos hasta la casa de mis padres y fuimos recibidos por niños que salieron corriendo de la casa tan pronto como llegué. Les presenté a Asley a todos y fuimos a la sala de estar. Asley explicó lo que quería hacer y preguntó si podía hablar con todos uno por uno en privado. Todos estuvimos de acuerdo, así que mi mamá se disculpó y fue a la cocina a preparar la cena mientras mi papá me llevaba a la oficina. Asley comenzó con Jessica y después de pasar una hora con ella, tuvo una larga conversación con Brian. Papá y yo esperamos, pasando el tiempo hablando de cosas varoniles, caza, pesca, fútbol, ¿sabes qué? Los dos evitamos tener nada que ver con Jolene y Esteve. Un par de horas después, Asley vino a la oficina y pidió hablar con mi padre. Tomé la indirecta, agarré a los niños y salí a lanzar la pelota. Tomó un poco más de una hora, pero ella terminó con mis padres y salió a unirse a nosotros hasta que la cena estuvo lista. Los niños realmente se llevaban bien con Asley y ella parecía disfrutar pasar tiempo con nosotros. Nos dividimos en dos equipos y jugamos un partido de toque corto. Jessica y yo formamos un equipo contra Asley y Brian y nos lo pasamos muy bien hasta que mamá dijo que la cena estaba lista. Fue agradable relajarme con Asley y los niños y por un tiempo sentí que volvía a tener una familia feliz. Después del almuerzo, nos despedimos y nos preparamos para irnos. Jessica me alcanzó antes de que saliera por la puerta. Papá. Ella susurró, abrazándome. Si no le pides que se case contigo, te juro que te patearé. ¿Qué podría decir? Prometí que consideraría seriamente esto. ¿Cómo fue tu entrevista? Le pregunté a Asley después de irnos. Muy bien. Gracias, dijo ella. Bill, sé que la confianza es un problema real para ti en este momento, así que me gustaría explicarte por qué entrevisté a todos por separado. Ella era muy perceptiva, quizás el resultado de esos mismos instintos de reportera. Es una buena práctica periodística obtener una confirmación independiente. Sabes, no es que no te creyera. Lo hice y lo hago. Vi esos videos tuyos, recuerda, pero quería que todos se sintieran libres de expresar sus pensamientos sin ninguna influencia externa. Espero que lo entiendas, dijo ella. De hecho, lo entendí, y el hecho de que ella misma ofreciera una explicación sin esperar a que yo dijera nada significó mucho para mí. Entiendo, Asley, haces tu trabajo y eres una profesional. ¿Aprendiste algo nuevo? En realidad, sí, dijo. Aprendí que tu familia te ama mucho y piensa que eres una persona maravillosa. Agregó que también amaban a Jolene, pero tenían problemas con ella y sospechaban que algo estaba pasando. No dijeron nada porque no querían interferir con tu matrimonio. Creo que si supieran algo específico, habrían dicho algo. ¿Qué más averiguaste? Le pregunté. Aprendí lo que significa ser parte de una familia unida y realmente lo disfruté, dijo. Realmente disfruté pasar tiempo contigo y los niños. Gracias por incluirme en ella. Salud, dije. Los niños y yo también nos lo pasamos muy bien. Creo que les causaste una gran impresión. Nos detuvimos en el complejo de apartamentos donde vivía la madre de Jolene, Mirna, estacionamos y salimos por la puerta. ¿Quieres entrevistarla en privado también? Pregunté. No creo que sea necesario, dijo. Además, algo me dice que tú y ella deberían hablar de todo esto. Mirna Carter abrió la puerta después del primer golpe y nos invitó a entrar. Se movía lentamente, en parte debido a su salud y en parte debido a la depresión. Su esposo, el padre de Jolene, murió hace varios años en un misterioso accidente y con la muerte de Jolene, ella se quedó sola sin parientes cercanos. ¿Cómo te sientes? Le pregunté, abrazándola. Me las arreglo, Bill, gracias por preguntar, dijo ella. Abrazó a Asley y la miró atentamente. Asley Marx, ahora eres tan hermosa como en la escuela. Gracias por venir a ver a la anciana. Asley sonrió mientras Mirna nos indicaba que nos sentáramos. Entonces, ¿qué te trae aquí? Ella preguntó. Le expliqué lo que Asley estaba haciendo y Mirna sintió con la cabeza en señal de aprobación. ¿Qué puedo decirte? Ella preguntó. Bueno, señora Willie Carter, tengo curiosidad por una cosa. Este romance entre Jolene y Esteve duró todo su matrimonio. Debes haberlo sabido. Tengo curiosidad, ¿por qué no se lo dijiste a Bill? Mirna miró hacia abajo antes de responder. Parecía avergonzada. Sí, lo sabía, dijo ella. Lo siento, Bill, debería haberte dicho algo. No merecías lo que te hicieron. ¿Cuánto tiempo lo sabías? Pregunté. Casi desde el principio, dijo. ¿Recuerdas ese año que pasaste en Okinawa? Esteve prácticamente vivió con Jolene todo ese año. Tuvieron cuidado de que no estuviera en la casa cuando tus padres estaban cerca. Le dije que estaba cometiendo un gran error, pero ella se negó a escucharme, así que comencé. Si Jolene quería tanto estar con Esteve, ¿por qué se casó conmigo? La habría dejado ir si ella hubiera dicho que quería estar con él. Era una chica confundida. Bill, ella realmente los amaba a los dos, pero de diferentes maneras. Verás, para ella eras estable, confiable, un buen esposo y padre. Esteve, por otro lado, no quería tener nada que ver con la crianza de los hijos. Siempre fue un niño salvaje y no quería estar atado. Tú eras su roca y él era su sentido de la aventura. Lo siento, Mirna. Dije. Jolene durmió con Esteve el día de nuestra boda. Ella tuvo dos hijos con él y los hizo pasar por míos. Al final, ella planeó matarnos a todos. Estas no son las acciones de una esposa amorosa. Sé que es difícil creerle a Bill, dijo Mirna. Pero ella te amaba, al menos al principio. Al menos eso es lo que ella me dijo. ¿Y qué pasó? Asley preguntó que cambió tanto a Jolene. Bueno, Asley, supongo que la gente cambia con el tiempo. Mirna dijo que Esteve tenía a Jolene enganchada y que con el tiempo tuvo control total sobre ella. Se lo dije una vez, pero ella me advirtió que si le decía algo a Bill, me arrepentiría. Mirna me miró. Por eso dejé de venir a ver a tus hijos. Bill, lo siento, pero no pude venir a mirarte a los ojos. Sabiendo lo que Jolene estaba haciendo, sabía que probablemente diría algo que los enojaría. A veces me asustaban hasta la muerte. Le dije que hiciera lo correcto y se divorciara de Bill. Ella se rió y dijo que nunca se divorciaría. Ella dijo que no pasaría mucho tiempo antes de que heredara todo lo que Bill tenía. ¿Cuánto tiempo hace? Preguntó Asley. No lo sé, tal vez hace un año y medio. Dijo Mirna. Dejamos que esta información quede suspendida en el aire durante unos segundos. Así que Jolene y Esteve han estado planeando matarme durante mucho tiempo. Quería decir algo, Bill, pero tenía mucho miedo. Sabes lo aterrador que podría ser Esteve. Sabía que algo de todo esto me molestaba, así que hablé. Mirna, ¿sabía tu esposo de todo esto? Pregunté. Eso creo, dijo ella. Sé que tuvo palabras con Esteve justo antes del accidente. El esposo de Mirna era conocido como uno de los mejores mecánicos de la zona y cuidaba muy bien todos sus autos. Los investigadores calificaron el accidente de accidente, pero no pudieron explicar cómo falló misteriosamente una manguera de freno o cómo se soltó misteriosamente el varillaje de la dirección. Supongo que ahora todo es agua debajo del puente, ¿no? Preguntó Mirna. Por cierto, no te culpo a ti ni a los niños por no venir al funeral, especialmente después de lo que ella te hizo. Esperaba que al menos algunos de sus viejos amigos vinieran, pero éramos sólo el sacerdote y yo. Agregó, secándose una lágrima del ojo. Quiero agradecerte, Bill, por pagar la cremación. Pensé que era interesante que la hicieras usar un vestido de novia. Asley me miró. ¿La incineraste con su vestido de novia? De verdad. ¿Por qué? Te dije que quemé su vestido de novia. Simplemente no te dije que lo llevaba puesto en ese momento. También me aseguré de que ella usara el anillo de bodas que le di. Honestamente, pensé que era apropiado. Pensé que ella no necesitaba nuestro matrimonio, así que un poco de venganza después de todo. Lo entiendo. ¿Cremaste su anillo de bodas también? Preguntó Asley. Pero no un anillo de bodas. Asentí. Parecía un poco divertida por esto mientras tomaba notas. Por cierto. Dijo Mirna. Quiero agradecerte por asegurarte de que obtuve la era de Jolene. Reprimente me ayudó teniendo en cuenta que tengo un ingreso fijo. ¿Jolene tuvo una era? Preguntó Asley. Sí, dije que en el momento de su muerte tenía alrededor de 350.000 dólares. Ni siquiera sabía que ella tenía una era. Ella también tenía otros 200.000 dólares en una cuenta de ahorros de la que yo tampoco sabía nada. Puse ese dinero en un fondo fiduciario para pagar la educación de los niños. No me preguntes cómo lo hizo, porque honestamente no quiero saberlo. Interesante. Ella dijo, volviendo a sus notas. Se volvió hacia Mirna. Señora Carter, ¿hay algo más que pueda agregar? Mirna negó con la cabeza. No hay nada que me salte a la vista. Creo que todos saben bastante. Mirna me miró. Lamento mucho que haya resultado así, Bill. La abracé. Está bien Mirna, mira, ven a ver a los niños cuando quieras, ¿de acuerdo? Creo que se alegrarán de verte. Ella sintió y me dio las gracias antes de abrazar a Asley. Gracias por venir. Ella dijo mientras nos preparábamos para irnos. Y por favor, no desaparezcas, ¿de acuerdo? Prometimos mantenernos en contacto y nos fuimos. ¿La incineraste con su vestido de novia y su anillo de bodas? Asley preguntó mientras subíamos a la camioneta. Parecía lo correcto en ese momento. Dije. Asley volvió a sus notas mientras tomaba la ruta corta al cementerio. Deambulamos por los cuidados jardines hasta llegar al columbario donde se guardaban sus cenizas. El breve monumento de granito tenía una placa que simplemente decía Jolene Carter y los años de su nacimiento y muerte. Nada más en el letrero indicaba quién era ella o que representaba. Al menos trataste sus restos con cierta dignidad, dijo Asley. Bueno, dije que era principalmente por el bien de Mirna. Si hubiera dependido de mí, simplemente habría tirado sus cenizas por el inodoro. Es interesante que usara su apellido de soltera, agregó. Sí, he decidido que, dado que ella no valoró a nuestra familia en la vida, no la cargaré con el apellido por la eternidad. Dije. Intentaron que escribiera algo en el letrero como esposa y madre amorosas. Decidí que no grababan a una mujer infiel de virtud fácil o una perra mentirosa e intrigante, así que lo mantuve simple. Asley tomó sus fotos y se volvió hacia mí, colocando su mano sobre mi pecho. Todavía hay mucha ira allí, ¿no? Dime, Bill, ¿alguna vez la lloraste? Ella preguntó. La verdad era que no estaba de luto. De hecho, no he derramado una sola lágrima desde que le dispararon. Todo el amor que sentía por ella fue quemado por sus mentiras y traiciones. Sus amenazas contra los niños y contra mí prácticamente destruyeron cualquier sentimiento que tuviera por ella. Una parte de mí sintió vergüenza y me hizo llorar. Maldita sea, no quería llorar delante de Asley. Negué con la cabeza y comencé a alejarme para que Asley no me viera llorar. Ella me detuvo y me hizo volverme hacia ella. Necesitas dejar salir esto, Bill, antes de que te destruya. Ella dijo. Déjalo ir para que puedas seguir adelante con tu vida. ¿Cómo es la vida, Asley? Pregunté. Todo lo que pensé que tenía todos estos años resultó ser una mentira. Todo. Negué con la cabeza y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Asley me abrazó y me abrazó con fuerza. Funcionó. Lloré incontrolablemente durante bastante tiempo. Asley no dijo nada, pero me abrazó con fuerza todo el tiempo, besándome la cara de vez en cuando. Finalmente, me calmé y miré a Asley. Le limpié una lágrima de la mejilla. ¿Qué es eso? Pregunté. Ella también era mi amiga. ¿Recuerdas? Nosotros cuatro, tú, yo, Esteve, Jolín, los cuatro mosqueteros. La amaba como a una hermana en ese entonces, dijo. Odio en lo que se convirtió, pero aún la amaba. Tú también la amaste durante mucho tiempo. Te casaste con ella, criaste dos hijos con ella. Eso debe significar algo. Creo que tienes razón, dije. Maldita sea, vaquero. Estoy aquí por ti ahora, Bill, agregó. Y estaré aquí todo el tiempo que me necesites o quieras. ¿Lo tienes? Sonreí. Lo tengo, le dije. Ella sonrió y me dio unas palmaditas en el pecho. Tenemos que ir a la tienda antes de que sea demasiado tarde, dijo. ¿Qué quieres hacer con la cena? Pensé por un momento antes de responder. ¿Qué tal un viaje a Charlie's? Pregunté. Hacen un bistec asesino allí y viene una banda esta noche. ¿Me estás invitando a salir justo frente a las cenizas de tu esposa? ¿Por qué no? Pregunté. Ella sonrió, me besó y miró el monumento de Jolín. Adiós, Jolín, dijo ella. Tu marido me está llevando a una cita. Miré el monumento por un momento antes de regresar a la camioneta. Adiós, cariño, le susurré. Pensé que escuché un sollozo silencioso a mi lado, pero no había nadie allí. Decidí que era el viento jugándome mal las pasadas, pero no perdí el tiempo y regresé a la camioneta donde Asley me estaba esperando. ¿Estás bien? Ella preguntó. Sí, dije, comenzando la camioneta. Vayamos a abastecernos de ingredientes para el desayuno y prepárense para la noche. Nos detuvimos en el mercado de agricultores, donde cargamos huevos, pan, leche, tocino y cualquier otra cosa que Asley pensó que necesitaba y nos dirigimos a casa. A casa. ¡Qué concepto! Por un tiempo pensé en este lugar como mi hogar, un lugar donde dormía, pero estar aquí con Asley se sentía natural. Me duché, me afeité y me vestí, luego esperé a que Asley terminara sus preparativos. Finalmente bajó las escaleras con una falda vaquera hasta la rodilla y una blusa blanca. Completó el conjunto con unas botas vaqueras bastante caras. Una mujer según mi corazón. Ella era hermosa y esta noche fue mi compañera. Le ofrecí mi mano y juntos salimos hacia nuestro equipo. Charlie's era muy conocido en nuestra área por sus mejores bistecs y acompañamientos. Patatas y judías verdes con bollo suaves completaron la comida. Después de la cena disfrutamos de una cerveza y vimos a las parejas bailando en la pista de baile. ¿Quieres bailar? Pregunté. Claro, dijo Asley. Bailamos y bailaron y bailaron un poco más. Hicimos dos pasos, algunos valses rápidos, algunos bailes lentos e incluso participamos en un baile en línea, que es algo que no he hecho en mucho tiempo. Asley estuvo conmigo todo el tiempo, pero se tomó un par de descansos para ir al baño de mujeres. Bailábamos despacio, abrazándonos cuando Asley se detuvo y me besó. Ella se inclinó hacia mi oreja. Te quiero, Bill Jennings, susurró. Siempre te he amado y siempre te amaré. Aquí está y para ser honesto, yo también me estaba enamorando de ella. Yo también te quiero, Asley Marx, dije. Ella se lamió los labios nerviosamente por un momento. Llévame a casa y hazme el amor, vaquero, dijo ella. De lo contrario, no podré evitar atacarte aquí mismo. Por cierto, ¿quién podría rechazar tal oferta? Dijo. Tengo una confesión. No estoy usando nada debajo de esto. Sin sostén, sin bragas, nada. Entonces será mejor que lleguemos a casa y tratemos con esta pequeña dama, dije en mi mejor y peor personificación de John Wayne. Ella sonrió, me tomó de la mano y me llevó al estacionamiento. Llévame a casa ahora, susurró. Lo que digas, cariño, lo dije. Caminé alrededor del auto y me subí al asiento del conductor. Finalmente llegamos a casa. En casa, hacíamos el amor. Pensé en los eventos de los últimos dos días. Hace solo 36 horas, era un hombre deprimido y desesperado que lidiaba con el dolor de ser engañado por una esposa mentirosa que repetidamente me faltó el respeto con el hombre que una vez consideré mi mejor amigo. Ahora tenía a Asley para mostrarme lo que significaba amar de nuevo. Sabía lo que quería hacer, pero temía que ella pensara que tenía demasiada prisa. Al diablo con eso, pensé. A toda velocidad. Miré su rostro, enmarcado por su largo cabello oscuro. Ella me miró. Un centavo por tus pensamientos, dijo. No quiero que esto termine nunca, le dije. Yo también, dijo. ¿Qué sugieres que hagamos al respecto? Interesante elección de palabras, pensé. Probablemente esos malditos instintos de reportero de nuevo. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una cajita, la que contenía el anillo de compromiso de mi bisabuela. Lo llevé al joyero para una limpieza a fondo. Después de que se lo quité a Jolene, Asley se sentó en la cama, su atención se centró en la caja. Le conté sobre el anillo y su significado para mí. El anillo se le dio originalmente a mi bisabuela varios años antes de que mi bisabuelo fuera a luchar contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Luchó en la batalla de Beyo Good en 1917, cuando los marines se ganaron el apodo de perros diabólicos. Sobrevivió a la guerra, pero su vida se acortó significativamente por la exposición al gas alemán. Mi bisabuela le pasó el anillo a su hijo mayor, quien se lo dio a su prometido. Después de Pearl Harbor, luchó contra los japoneses en el Pacífico y resultó herido en Guadalcanal e Iwo Uyime. Mi abuelo regresó a casa y tuvieron dos hijos, uno de los cuales era mi padre. Cuando mi abuela se acercaba al final de su vida, mis padres llevaban casados algún tiempo, así que se decidió que el anillo sería para mí. Así que ya ves, Asley, este anillo no sólo representa mi amor por ti, sino que también representa más de 100 años de historia familiar de Jennings. Entiendo si quieres un anillo nuevo, pero sólo quiero que sepas lo que significa para mí. No es sólo una reliquia familiar. Asley me miró con lágrimas en los ojos. Sí, dijo ella. Ambos. Me casaré contigo y prometo pasar mi vida haciéndote el hombre más feliz del mundo y estaré orgulloso de llevar el anillo de tu bisabuela. Sólo hay una condición. ¿Condición? Pregunté. Sí, dijo ella. Prométeme que volverás a operarte para tener la oportunidad de tener hijos. Planeo darte una casa llena de niños. Quizás algún día pueda pasarle este anillo a uno de nuestros nietos. Sonreí y le puse el anillo en el dedo. Me desperté a la mañana siguiente con el olor de lo mejor después del sexo, tocino. Completé mis quehaceres matutinos y bajé las escaleras para encontrar a Asley casi desnuda cocinando otro de sus desayunos asesinos. La besé y noté que sólo llevaba un delantal. No quiero que mis senos se quemen con grasa de tocino caliente. Ella dijo señalando sus pechos. Disfrutamos del desayuno y comenzamos a empacar para nuestro viaje de regreso a Dallas. Decidí llamar a los niños y contarles la noticia. Después de que finalmente nos vestimos y empacamos, marqué el número y lo puse en el altavoz para que Asley y yo pudiéramos escuchar sus reacciones juntas. ¡Hurra! gritó Brian cuando les dije que nos casaríamos. Jessica Basel. Así que trabajando. Bien hecho papá, dijo ella. Encontraste una verdadera joya. Felicitaciones chicos, dijo mi padre. Y bienvenida a la familia Asley. Gracias, señor Jennings, dijo ella. El señor Jennings era mi padre, dijo riendo. Puedes llamarme papá si quieres. Ok, papá, dijo Asley. Gracias de nuevo Asley. Estoy muy feliz por los dos, dijo mi madre. ¿Ya has elegido una fecha? Todavía no, dijo Asley. Necesito ocuparme de algunas cosas en Austin primero, pero eso será lo antes posible. Tenía un asunto más que quería discutir con los niños. Brian, dije, sabes, creo que sería bueno que Jessica y tú visitaran a tu abuela Carter a veces. Solo pasa a saludarla y Hasley saber que estás pensando en ella. Ella sigue siendo tu abuela y te extraña. ¿Qué dices? Ok, papá, dijo bien hecho. Le dije que Brian y Jessica eran grandes niños y sabía que harían lo correcto. Nos despedimos y cargamos la camioneta para el viaje de regreso. Algo que Asley le dijo a mi madre no podía salir de mi cabeza. Casi lo olvido. ¿Trabajas en Austin? ¿Cuáles son tus planes? Porque las relaciones a larga distancia no siempre funcionan, dije. Bueno, ¿sabías que Jaque Carson pronto se retirará como editor gerente del Daily Record? Ella preguntó, refiriéndose al periódico local. No sabía esto, pero le hice un gesto para que continuara. Bueno, envié mi currículum la semana pasada antes de conocernos y están interesados en hablar conmigo sobre el trabajo. Él no renunciará durante aproximadamente tres meses y me llevará dos meses concluir las cosas en The Statsman. ¿Qué pasa si no consigues el trabajo? Pregunté. No es gran cosa, ella dijo que renunciaría y me mudaría con un chico que conozco en el área. Se burló de ella. De todos modos, sé que nadie más está particularmente interesado en el puesto y la junta directiva está bastante decidida a tener una mujer allí, especialmente con mi nivel de experiencia, y tengo algunas ideas sobre cómo mejorar la circulación. Parece que lo has pensado bien, dije. Bueno, me gusta estar preparado. Ella dijo. No importa cómo resulte, sabes que te apoyaré al 100%, ¿verdad? Pregunté. Ella puso sus brazos alrededor de mi cuello y me miró a los ojos. Y eso es solo parte de por qué te amo tanto, dijo ella. Piénsalo. Si me hubiera quedado en The Statsman, no se sabe a dónde me habrían enviado ni por cuánto tiempo. Me llamaban en medio de la noche y me enviaban al otro lado del país para cubrir a algún político tonto, luego me enviaban al otro extremo del país para cubrir otra cosa. Estaba cansada de vivir en hoteles, así que cuando vi esta oportunidad, la aproveché. Puede que no sea un gran aumento salarial, de hecho, incluso podría ser un recorte salarial, pero vale la pena quedarse en un solo lugar. Y si no consigo ese trabajo, está bien. Siempre puedo escribir en línea, tal vez por cuenta propia o incluso escribir un libro. Tal vez empiece un blog sobre gente estúpida que engaña a sus cónyuges. Personalmente, prefiero pasar todo el tiempo en la cama contigo. Me gusta más este plan, le dije. Vámonos. Después de cerrar la casa, recogí algunas flores del macizo de flores frente a la casa. Si no te importa, me gustaría hacer una parada en el camino. Dije sobre. Ella preguntó. ¿Tienes un amigo escondido en algún lugar? ¿Sabes que no? Dije. Sabía que solo estaba bromeando, pero la pregunta aún me dolía. No mencioné este tema. Tienes razón, lo siento, dijo ella. Los dos nos quemamos, así que también es un tema doloroso para mí. En realidad, estaba pensando en lo que dijiste ayer en el cementerio. Pensé que tal vez era hora de empezar a dejar esto atrás, dije. Bien hecho, respondió ella. Salimos a la carretera e hicimos una parada en el cementerio, estacionando al lado de donde descansaban las cenizas de Jolene. Los dos salimos del coche y nos dirigimos hacia el monumento. Me arrodillé y coloqué flores en un jarrón junto al monumento. Por cierto, Jolene, Asley y yo nos vamos a casar. Pensé que te gustaría saberlo. Dije. Sí. Sabía que estaba muerta, pero decirlo en voz alta me pareció terapéutico. Asley se paró a mi lado y también habló. Y si a los niños no les importa, planeo adoptarlos, dijo. Los dos nos despedimos y volvimos al coche. ¿De verdad quieres adoptar niños? Pregunté. ¿Demonios? Sí, dijo Asley. Se merecen una madre en la que puedan confiar. ¿Eso está bien contigo? Por supuesto que no, dije. En ese momento, me di cuenta de que casarme con Asley era lo mejor que nos podía pasar a todos. Pensé que sería una madre maravillosa y sabía que Jessica necesitaría una madre fuerte y amorosa durante su adolescencia. Estuvimos en silencio la mayor parte del camino de regreso a Dallas y Asley aprovechó el tiempo para trabajar en su artículo. Ella parecía estar disfrutando de la actividad y tuve tiempo para reflexionar sobre los eventos de los últimos meses. Finalmente, llegamos al hotel y tomamos nuestras maletas. ¿Sabes? Asley dijo. No tiene sentido que salgas de tu habitación. El periódico pagará por el mío hasta que termine este caso. Entonces, ¿por qué no te quedas conmigo? Trabajaré en mis artículos, por supuesto, pero eso nos dejará mucho tiempo. Me gusta esta idea y estuve de acuerdo. Al menos déjame pagar parte de la factura. Dije. Ella me despidió. ¿Puedes pagar nuestras fechas, de acuerdo? Ella preguntó y se decidió. Salí de mi habitación y me mudé con Asley. Esa noche salimos a cenar un bistec, bailamos un poco y luego volvimos a la cama. A la mañana siguiente llegamos a la corte a tiempo para conseguir buenos asientos. El jurado fue traído del hotel e inmediatamente comenzó a deliberar. Asley cumplió con sus deberes como reportera al tomar declaraciones de abogados que representaban a ambas partes y hablar con otros observadores y expertos legales. El jurado no necesitó mucho tiempo para tomar una decisión. A la una, treinta, llegó el mensaje de que el jurado estaba listo para devolver el veredicto al juez. Esteve se sentó sin emociones cuando el jurado entró en la sala del tribunal. El juez tomó asiento y preguntó si el jurado había llegado a un veredicto. —Estamos aquí, señoría, dijo el capataz, entregando un papel al alguacil. El juez leyó el papel antes de doblarlo. Se volvió hacia el capataz del jurado. —¿Es esta una decisión unánime? —preguntó el juez. El capataz lo confirmó. —Sí, muy bien, dijo. —El acusado se puso de pie, le pidió el juez. Esteve y su abogado se pusieron de pie en el caso del pueblo contra Esteve Jenkins. El jurado declaró culpable al acusado Jenkins de todos los cargos y acordó por unanimidad la pena máxima permitida por la ley. —Muerte, dijo que el abogado de Esteve le pidió al jurado que determinara el castigo en caso de culpabilidad, creyendo que esto facilitaría evitar la pena de muerte ya que la decisión tendría que ser unánime. Si al menos un miembro del jurado no está de acuerdo, la pena máxima de Esteve será cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Era un riesgo, y Esteve perdió. Por lo tanto, Esteve fue declarado culpable de seis cargos de asesinato en primer grado, un cargo de homicidio involuntario, varios cargos de conspiración para cometer asesinato y varios otros cargos. La defensa pidió interrogar al jurado y el juez estuvo de acuerdo. Uno por uno, cada uno de los doce miembros del jurado dijo que estaba de acuerdo con el veredicto y el castigo. —Señor Jenkins, no soy un gran fanático de la pena de muerte, pero estoy completamente de acuerdo con la decisión del jurado. Si hay algún caso que merezca la pena de muerte, es este. Ordeno que sea removido de este tribunal y trasladado a la prisión estatal de Huntsville, donde se le aplicará la pena de muerte según la ley en la primera oportunidad, y que Dios tenga piedad de su alma, dijo el juez, golpeando su martillo. Mi abogado se acercó a mí y me pidió que lo siguiera. Nos encontramos con los oficiales que escoltaban a Esteve desde la sala del tribunal. Habló con ellos durante unos minutos y asintieron, mirándome. Esteve me miró, sus ojos enrojecidos, su cuerpo doblado como el de un anciano. —¿Qué estás mirando, bastardo? —él dijo. —En este momento estoy viendo una basura inútil. Dije que siempre quise saber cómo se veía. —Ahora sé que mi abogado le dio a Esteve dos documentos y le pidió que los firmara. —¿Qué demonios? ¿Qué demonios es esto? —él preguntó. —Un documento es una renuncia a todos los derechos perénteles de Brian y Jessica Jennings y el otro especifica la distribución de sus activos después de su ejecución. Esencialmente, es un testamento que dice que el resto de su patrimonio, después de pagar impuestos y multas, será liquidado y dividido en tres partes. Un tercio va para Mirna Carter, la madre de su amante de mucho tiempo, un tercio va a un fondo fiduciario para Brian Jennings y un tercio va a un fondo fiduciario para Jessica Jennings, dijo. Esteve parecía enojado, pero se dio cuenta de que finalmente había perdido y firmó ambos documentos. Me miró con odio en los ojos. —¿Eres feliz ahora? —él preguntó. —¿Lo haré? —respondí. —Por cierto, Asley, Marx y yo nos vamos a casar y ella ha aceptado adoptar hijos. —Disfruta de tu infierno, bastardo. Mi abogado agradeció a los oficiales y nos fuimos. No volví a ver a Esteve hasta el día de su ejecución. Finalmente, la pesadilla había terminado y esperaba con ansias el próximo capítulo de mi vida con Asley. Asley, como prometió, déjame leer el artículo que escribió sobre mí y quedé impresionado. La historia se volvió viral y Asley apareció en varios programas de entrevistas para hablar sobre toda la horrible historia. Incluso se le ofreció la oportunidad de dirigir una película, pero finalmente la rechazó. Sin embargo, ganó un premio Pulitzer por ello. El estadista la dejó ir con pesar, pero se dio cuenta de que su vida había cambiado y le dio una buena bonificación y recomendación. Cuando se fue, la junta directiva de Daily Records la contrató con gusto como su nueva editora gerente y la circulación de periódicos pequeños se triplicó en su primer año, lo que llevó a la compañía a construir un nuevo edificio y contratar personal adicional. Los dos decidimos que no queríamos una gran boda por la iglesia y nos casamos en nuestro patio trasero con familiares y amigos invitados. Los padres de Asley vinieron de Austin junto con varios de sus amigos cercanos del estadista. Su padre la acompañó por el pasillo y me estrechó la mano cálidamente, dándomela. Brian era mi padrino y Jessica era la dama de honor de Asley, haciendo de la boda un verdadero asunto familiar. Después de intercambiar votos, el sacerdote nos pidió a todos que nos dirigiéramos a los invitados. Damas y caballeros, es un honor presentarles por primera vez al señor y la señora William Jennings y su familia, dijo entre fuertes aplausos. Brian se acercó a Asley y la abrazó. Bienvenida a la familia, mamá, dijo sonriendo. Asley lo abrazó, con lágrimas en los ojos. Jessica también la abrazó. Te amo mamá, dijo ella. Yo también te quiero. Asley dijo que abrazaba a los dos niños. Mi padre se acercó y nos abrazó a los dos antes de sacar un sobre de su bolsillo. Espero que dos disfruten de su luna de miel. Dijo que sacaría dos boletos para un crucero de una semana por el Caribe. Gracias, papá. Asley y yo dijimos casi al unísono y comenzó una nueva aventura. Diez meses después de regresar del crucero, Asley dio a los gemelos un niño y una niña. Llamamos al niño William Frederick, en honor a mi abuelo, y a la niña, Alicia Marie, en honor a mi abuela Asley. En su cumpleaños, conocí a George Mason, un político importante en nuestra área. Él me estrechó la mano, aceptando mi cigarro de celebración. Felicitaciones, Bill, dijo. Le di las gracias. Por cierto, dijo, ya sabes, se avecinan elecciones. Hay algunas personas que piensan que podrías ganar fácilmente el lugar de Esteve si quisieras. Después de todo, eres tú quien finalmente lo venció. Como nuestra propia versión del hombre que disparó a Liberty Valens, ¿verdad? Pregunté. Él se rió. Sólo que esta vez John Wayne no estaba esperando en las sombras. Dijo gracias, pero no creo que pueda soportar el recorte salarial. Ahora tengo dos bocas nuevas que alimentar. Dije. Aún podrías dirigir tu negocio. Él preguntó. ¿Hay alguna otra razón? Bueno, sí, hay algo que dijo mi papá la última vez que hablamos de todo este lío con Esteve. Dije. ¿Y qué se le pregunta a George? El poder corrompe. Dije. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar el siguiente.